Por tanto, ha sido una gestión que consideramos que es buena para la empresa municipal y, por tanto, para la prestación del servicio público. Y entiendo que para el mes de noviembre ya el periodo medio de pagos de Onda Cádiz aparecerá dentro de los 30 días establecidos en la ley. Es muy positivo. Se ha pasado de una recaudación de 170.000 euros en total, que es lo que se obtuvo durante el ejercicio 2017 hasta el mes de noviembre, a una recaudación actual que supera los 360.000 euros para el ejercicio 2018, estando ya algunas campañas publicitarias contratadas incluso para el año 2019.